Hola, bueno, estuve viendo por todo internet estas paletas super estetic para la pintura Con florcitas y papeles dorados Y me dieron ganas de intentar recrearlo Así que para eso busqué y compré los diferentes materiales Como por ejemplo esto que se llama dorado a la hoja No sé si se usa láminas de oro o qué, pero siento que va a funcionar También conseguí este paquete gigante, ustedes dirán, ¿qué trae eso? Un molde super mini Solamente conseguí a estos chiquitos para la paleta Y por último, pero no menos importante, estas flores vienen así secas para decorar también Bueno, ahora sí arranqué con todo esto, acá me olvidé de decirles que era con resina que lo iba a hacer Puse dos partes de A y una de B y lo mezclé bien Y decidí agregarle brillos, que siempre le pongo brillos Pero siento que le da un toque, igual le puse poco Ahora sí lo vertí sobre el molde con mucho cuidado Pero a mitad del proceso dije, ¿qué pasa si pongo una parte de otro color? Espero no arruinarla acá, pero le puse un poquito de blanco Y en el borde se lo tiré ahí como difuminándolo La cosa es que calculé más las cantidades, entonces le puse un poco más ahí Con medio blanco, medio transparente Le hice unas linitas Le agregué las flores que algunas le puse enteras y otras como en pedacitos Las hundí un poco y por último agarré un poquito de esta lámina Creo que la arrugué y se la tiré Pero al estar en la resina se ponía un poco amarillo Y ahora sí, así va quedando, pero voy a esperar mínimo 24 horas Para que seque y veamos qué sale